Los diferentes programas para la promoción de la salud con los que cuenta el Centro de Salud Estepona Oeste se impartirán mañana miércoles 5 de junio en la calle. A las puertas del servicio de urgencias se instalarán, como otros años, varios stands en los que podrán participar activamente todos los ciudadanos que quieran. En esta ocasión el lema elegido es Trabajando por tu salud. Los profesionales del centro salen a la calle, esto va a estar justo en Avenida Juan Carlos, a la altura de la puerta de urgencias, donde se van a colocar unos stands para promocionar la salud y lo que hace el Centro de Salud promocionando salud dentro de sus paredes. Información sobre protección solar y ola de calor, unidades de deshabituación tabáquica, consejos dietéticos para adultos, niños y embarazadas, higiene de manos, educación maternal o corrección postural son algunos de los diferentes programas que saldrán a la calle para que todos los ciudadanos los conozcan. Va a ser una serie de informativos para explicar un poquillo todos los programas de salud que hay dentro del centro de salud que la gente no conoce. Y también ese mismo día, el 5 de junio, que esto va a durar desde las 9 hasta las 2 y media más o menos, Ramón García siempre colabora con nosotros, saca a los niños y les vamos a hacer talleres especiales protección solar y ola de calor, que ese en concreto lo llevo yo a ese taller con marionetas. Entonces los críos se lo pasan muy bien. Esta jornada para la promoción de la salud se llevará a cabo mañana miércoles a partir de las 9 y media de la mañana a las puertas del centro de salud.